Amenaida Rubio, Noticias Variná, sábado 2 de diciembre, regionales. Juventud de Varinás está convocada a salir este 3 de diciembre en defensa del ISEQUIVO. Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral entrega más de 60 registros de identificación ganadera en el municipio Andrés de Loy Blanco. 11 niños de Varinás han sido favorecidos en el Plan Nacional de Implante Coplear. Realizaron encuentro productivo juvenil por el ISEQUIVO en Varinás. Liceístas de Varinás participan en simulacro electoral sobre el ISEQUIVO. Para gestionar apoyo al sector salud ante la Oficina Panamericana de la Salud, Consejo Legislativo aprobó por unanimidad viaje del gobernador Garrido a Estados Unidos. Distribuyen insumos para la red hospitalaria de Varinás. Fortaleciendo el sector salud, Secretaría de Salud mantiene entrega de insumos médicos a comunidades y ambulatorios. CENAMEP exhorta a unidades de producción minera a trabajar mancomunadamente. Nacionales. Bernabé Gutiérrez, desde Acción Democrática rechazamos la posición de la Corte Internacional de Justicia. DELCY RODRIGUEZ, la Corte Internacional de Justicia desechó la solicitud de Guyana de pedir suspensión del referendo. Inhabilitados podrían solicitar recurso contencioso y amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia. INICIÓ LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS ELECTORALES PARA EL REFERENDUM DEL 3 DE DICIEMBRE. ASAMBLEA NACIONAL DEBATIRÁ DERECHOS ELECTORALES DE LOS VENEZOLANOS ANTESENTENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA SOBRE DEFENSA DEL ESEQUIVO. SISTEMA PÚBLICO NACIONAL DE SALUD DE TRUJILLO, PARTICIPÓ EN UN ENCUENTRO NACIONAL SOBRE MALARIA. INTERNACIONALES, EVACUAN DECENAS DE ESCUELAS EN INDIA TRAS AMENAZAS DE BOMBA. FIN DE LA TREGUA, BOMBARDEOS EN GAZA DEJAN NUEVAS VÍCTIMAS ESTE 1 DE DICIEMBRE. MIGRANTES VARADOS EN EL RÍO BRAVO ENFRENTAN BAJAS TEMPERATURAS. UN HELICÓPTERO SE ESTRELLA ESTE 1 DE DICIEMBRE EN AUTOPISTA DE MADRÍN. DEPORTES, SÍNTESIS DEPORTIVA POR AVELINO AVANCING. VENEZUELA AVANZA SEMIFINALES EN SUDAAMERICANO U-17. VENEZUELA LOGRA LA MEDALLA DE BRONCE EN EL PREMUNDIAL DE BÉISBOL U-23. VENEZUELA Y BELISTE AFIANZA EN COOPERACIÓN EN MATERIA DE JUVENTÚ Y DEPORTE. SALUD Y TECNOLOGÍA. NUEVO MEDICAMENTO JAPONÉS BUSCA REGENERAR CRECIMIENTO DE LOS DIENTES PERDIDOS. VENEZUELA BEBER SUFICIENTE AGUA PODÍA PREVENIR LA INSUFICIENCIA CARDÍACA. ¿CÓMO PREVENIR LA TROMBOSIS? SUCESOS. EN CARABOBO, ACTIVAN OPERATIVO DE REQUISAS EN CENTRO DE FORMACIÓN HOMBRE NUEVO LIBERTADOR. ASESINARON A MOTOTAXISTA PARA ROBARLE LA MOTO EN TÁCHIRA. EN ZULIA MUERE CICLISTA DE LA TERCERA EDAD TRAS SER ARROLLADO POR PATRULLA DEL 6 CPC. FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA ENCUENTRA AERONAVE PRESUNTAMENTE VINCULADA AL NARCOTRÁFICO CERCA DE BRASIL. AMENAIDA RUBIO, NOTICIAS BARINA, SÁBADO 2 DE DICIEMBRE.